¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Ay, pues eso que tiene ahí en el pecho! ¡Ay, pues los senos! ¡Ay, si yo hago lo idiota! Además usted es toda plana ¡Ay! ¡Mire! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me saca a ese gato de aquí ya! ¡Es gato! ¡Ay, lo que es! ¡Ay, es que usted ya le estuvo tocando por ellos los huevos! ¡Es cuáles huevos si es gato! ¡Ay, mire, me importa un culo! ¡Me saca esa porquería de acá! ¡Ya me vuelvo loca! Si además usted después lo deja aguantando a hambre Y se va por allá a brinconear como una cabra ¡Cállese, sapo! ¡Cálleme! ¿Sí, ven? ¡Sapos, cabras! ¿Eso pa' qué más animales acá? ¡Ay, no, mamita! ¡Ahí es verdad! Usted los primeros días, la animalista Eso le lleva, lo trae, le recoge El gatito pa' aquí, el gatito pa' allá ¡Gatica! ¡Ay, lo que sea! Y después ya uno le dice ¡Mamita, vaya por la comida del gato! ¡Ay, tengo pereza! ¡Vaya a limpiarle la mierda! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, entonces dónde se va a quedar! Miren, ya empezó a llover y todo Dejémoslo quedar esta noche, ¿sí? Pero es esta noche nomás ¡Oh, me dejo de llamar! Sí, ya se la montó ¡Ay, cállese a este hombre! ¿Que pa' dónde va a coger el pobre animalito a esta hora? ¡Uy, pobrecito! Tranquila, que solo es esta noche ¡Ay, aleja esa porquería! Mamá, yo había dejado unos boxes ¿Qué hace? Ay, aquí cambiándole la arena al gato Y barriendo un poquito No, pero si eso le tocas a ella Eso le tocas a usted ¡Es, mamá, que me acabo de pintar las uñas! ¡Ay, no, qué belleza! Y bueno, ya que esto es mientras que esta porquería se va de acá Mamita, ¿ya consiguió pa' dónde llevárselo? No, no he conseguido Pero si eso ahorita voy a ir a eso Sí, ojalá consiga rápido ¡Cállese! Ay, mire esta porquería Como juega ahí con la escoba ¡Ay, señor, que es todo lindo! Usted se va a salir encariñando ¡Ay, no, señor! ¡Esta porquería se me va a alargar de acá! Sí, claro Shhh, toquelo, que chilla Oiga, ¿qué le está haciendo? Yo no le estoy haciendo nada Es re... gato Es gata Y no me le pegue, hombre Que yo no le estoy haciendo nada Si él fue el que me despertó con esos chillidos ¿Cuándo se va a alargar? Ay, no, pues El doctor Que tiene que levantarse temprano A traer el sustento de esta casa Y mi gatita no es ninguna porquería ¿Mi gatita? Si usted le dice porquería Ay, yo le digo así de cariño Sí, porque yo no porquerío Y no, papito Primero se alarga usted de esta casa Que ya está bien grande Con pelo en las bolas Antes que mi gatita ¿Pero usted por qué está así? Si usted dijo que... ¡Cállese! Puede morir si hay de rabia Patalea Arránquese los pelos Deja lo que quiera Pero aquí la gata se queda ¡Mire cómo le hizo! ¿Qué le hizo? ¡Mire cómo le hago!